La última parte del programa lo dejamos para el partido central. Para nosotros era el encuentro que se jugaba en Ferré, 12 de octubre, que era la sorpresa por la cantidad de incorporaciones enfrentaba a Singlar de Ascensión. Ahí estuvo las cámaras, ahí cubrimos un partido vibrante que tuvo resultado cambiante, el resultado final, 3 a 3 el compacto y los goles, acá los tenés, en Deportes Sin Límites, Singlar y 12 de octubre empataron en el comienzo del torneo 3 Liga. ¡Gracias! Con el arbitraje de Fernando Rodandelli, arrancaba el partido en cancha de 12 de octubre, el local, 12 de octubre, recibiendo a Singlar de Ascensión. Intenta el conjunto local por intermedio del número 7 Hermini y la pelota se va afuera, un tiro libre. Manuel Brandone desde el fondo, la pelota que va, intenta defender el jugador de Singlar, vuelve nuevamente al sector medio, había que bajarla los primeros minutos, el que iba a intentar, ahí está Singlar, pone el pelotazo por sector derecho para la subida del número 11 Santiago Toscani. Va Toscani, quiere eludir la marca, pone el freno, juega hacia atrás, Canone, el centro sobre el área y la seguridad de Echemendi, el arquero de 12. Un tiro libre para el conjunto de 12 de octubre de Ferrer, del sector derecho, viene y la apertura del marcador. Sí, sobre 5 minutos, Matías Díaz, para 12 de octubre, abría el marcador, estaba ganando el equipo del doctor Hugo Alvertengo, por 1 a 0, Matías Díaz, el autor del gol del conjunto de 12 de octubre. Vemos la repetición, otra vez, el tiro libre que va a venir del sector derecho al sector izquierdo, es la repetición del primer gol del partido, 5 minutos, El local, el Aurinegro, 12 de octubre, lograba la apertura del marcador, porque aparecía Matías Díaz y superaba la estirada de Adelán Villa, para poner el 1 a 0 para el Aurinegro, para el 12 de octubre de Ferrer, sobre Singlar de Ascensión. El festejo, la alegría, el 12 le estaba ganando 1 a 0 a Singlar de Ascensión, sobre 5 minutos del primer tiempo. Los festejos, y ya se venía la continuación del partido, en que el conjunto local había abierto tempranamente el marcador, y de esta manera se ponía en ventaja como local. Lateral, para el equipo de Ferrer, lo hace Miranda, despeja la defensa de Singlar, el pelotazo, la quiere bajar el número 3, Ramos, despeja Ramos, lo busca al número 11, Giordano, el taco de Giordano, la roba Singlar, la habilitación para Toscani era de Canone, Toscani el centro, y aparece el goleador de Leandro Añarén, Alan Salvatico, sobre 8 minutos, para poner el empate del partido, Singlar lo empataba por intermedio del goleador, Salvatico, 1 a 1 en 8 minutos, vamos a ver la repetición. La repetición, el taco de Giordano, se anticipa Santiago Toscani, el rebote, Canone, lo habilita Toscani, porque lo vio que había pasado el ataque, por andar y ve el derecho, va Toscani, levanta la cabeza, lo ve que entra a Salvatico, y Alan que pone el 1 a 1 en 8 del primer tiempo, empataba el equipo de Ascensión, empataba Singlar por intermedio, de Alan Salvatico, 1 a 1 en 8 minutos, 2 goles, interesante, pintaba el partido en cancha de 12 de Octubre. Otro tiro libre, otra vez Matías Díaz frente a la pelota, para quién, para 12 de Octubre, el centro y la buena contención de Adrián Villa. Acá intenta Joaquín Romero, la pelota dividida, Gonzalo Romero, una falta, está marcando Rodandelli, y el tiro libre para Singlar. Gonzalo Romero, el remate, y la seguridad del 1 de Chemendi. Otro tiro libre para 12 de Octubre, otra vez Díaz, el remate, la barrera, cabezazo, y la seguridad de acá de Villa. 12 de Octubre, que pasaba la taca, rápidamente por sector derecho, y en esta, el arquero, quedan las dudas, y el árbitro está cobrando una falta de el jugador de Singlar, del marcador Diego Romero, el penal que está cobrando, las protestas, el árbitro marcó, habló con Villa, marcó los pasos, va a venir la orden, va a pegarle Marcelo Ocanto, casaca número 9, de Laurinegro de Ferré, todo dispuesto, va Ocanto, y el gol. El 2 a 1, en 20 del primer tiempo, ya teníamos 3 goles, Marcelo Ocanto, para 12 de Octubre de Ferré, ponía el partido, 2 a 1, y otra vez en ventaja, el equipo local. La repetición, ahí está, todo dispuesto, la orden de Rodandelli, va a disparar, Marcelo Ocanto, remata, al medio del arco, se la jugó por un lado Villa, Marcelo Ocanto, que pone 2 a 1, el equipo amarillo, en este caso, de 12 de Octubre, estaba ganando, a Singlar, 2 a 1, en 20, del primer tiempo. El partido continuaba, Zaporito, la pelota buscándolo a Rizzoli, como puede, despeja del fondo, la gente es de 12 de Octubre, la tiene Canone, subconductor, jugó hacia atrás, el pelotazo, lo está tapando Santiago, le queda la pelota, Canone picando, remate, golazo, 23 minutos, tremendo golazo, de Juan Pedro Canone, un especialista, con la pelota, le pegó, de lejos, y dejó sin chance, a Jordan Echemendi, para poner, el 2 a 2, Juan Pedro Canone, ahí vemos la repetición, le tocan la pelota, Rizzoli, lo ve que viene, Canone le pega, el zurdazo, tremendo, no llega Echemendi, y el partido, que se pone en 23, 2 a 2, partidazo, en cancha, de 12 de Octubre, de Ferré, entre el local, 12 de Octubre, y Singlar, el festejo, los saludos con Canone, siempre en el primer tiempo, otro intento de Singlar, salta, el defensor, y después, el arquero, para aprisionarla, intenta nuevamente Canone, otro centro sobre el área, la baja y despeja a Brandone, busca la réplica, el conjunto, de 12 de Octubre, de Ferré, y se viene, y cambia de frente, no, le pegó al arco, porque lo había visto adelantado a Villa, que llega con tranquilidad, estamos viendo, los últimos minutos, del primer tiempo, parejo, un Singlar que va, la habilitación para Canone, gana, la pelota está dentro del área, le va a pegar, le salió mordida, pero tenía, en esta, el arquero de 12 de Octubre, otra vez, la pelota para el sector izquierdo, para que pase, Diego Ramos, va al 3, pone el centro, ingresa Armini, llega primero el arquero, empatar a Vanell, el primer tiempo, 12 de Octubre, y Singlar, 2 a 2, en un muy buen partido, estamos en la parte final, del primer tiempo, ahí el defensor, Gatti, que despejaba, no podía Rizzoli, si podía Mastropierro, la pelota, Hermini, que la va a buscar, se la deja para Díaz, la tiene el 10, cambia de frente, la habilitación para Ocanto, llega Villa, y así terminó el primer tiempo, 2 a 2. 12 de Octubre, y comenzaba a rodar la pelota, en cancha de 12 de Octubre, para el segundo tiempo, intentaba ahí, el defensor de 12 de Octubre, salir jugando Matías Díaz, y la pelota que le quedaba a Gatti, ahora la tiene Gonzalo Romero, pone el freno, pasa de largo Díaz, alarga hacia el sector derecho, para salir con Saporito, salía Singlar desde el fondo, 12 de Octubre, que está al ataque, la pelota que le va quedando, para Ramos, que no podía, el que sí la ganaba era Zanoni, salía jugando Singlar con Canone, su conductor, levanta la cabeza a Juan Pedro, sortea la marca de uno, remata, y pasa cerca del marco de Echemendi, otra vez, ahora el que la tiene, es 12 de Octubre, sí, por intermedio de Roselo, juega hacia atrás, tiene la pelota en el sector medio, Munizaga, con Díaz, alarga para el sector izquierdo, para Ramos, otra vez buscando, por el sector izquierdo Díaz, que pasó al ataque, el centro de Díaz, y tiene la pelota Villa, perdón, el arquero de Singlar, busca llegar el conjunto de 12 de Octubre, nuevamente, va a marcar Zanoni, el remate, elevado, Villa, Díaz, vuelve a rematar, y, se salvaba en esta Singlar de Ascensión, jugada de sumo riesgo para 12 de Octubre, de Ferré, el córner, y pasa de largo, ahora el que intenta es Zanoni, levanta la cabeza, el número 3, el remate, y se esfuerza el arquero, Echemendi, tremendo remate de Zanoni, posibilidad clarita en esta para Singlar, la respuesta de 12 de Octubre, ahora por andar y del derecho, el centro pasado, buscando, al número 9, Canto, y no podía, Díaz, nadie para acabeciar, y el gol, sí, sobre 20 del segundo tiempo, Matías Díaz, de tiro libre, convierte el tercer tanto para 12 de Octubre, que se ponía 3 a 2 arriba en el marcador, sobre Singlar de Ascensión, el 10, de tiro libre, Matías Díaz, vemos la repetición, le pega Díaz, la pelota bien elevada, no puede el 9, y tampoco el arquero Villa, y es el tercer tanto de 12 de Octubre de Ferré, Matías Díaz, el autor del mismo, empezaba a ganar nuevamente el partido, 12 de Octubre, por intermedio del número 10, Matías Díaz, intenta Singlar con un tiro libre de Gonzalo Romero, viene sobre el área, despeja a Brandone como puede, y complementa Munizaga, otro intento de Singlar, la pelota se va desviada, el que va es por el sector derecho, ahora el conjunto de Ascensión, la pelota para Gonzalo Romero, se saca a Hermini del medio, le queda para Canone, por sector izquierdo, busca a Lugano, que ya estaba en el campo de juego, la falta de Brandone, en perjuicio de Lugano, y el tiro libre de sumo riesgo, para el conjunto de Ascensión, va Gonzalo Romero, le pegó, cerquita del marco que defiende Chemendy, posibilidad clarita para Singlar, otro centro, y otra vez el arquero, ahora el que, ataque es 12 de octubre, la pelota en el sector medio, la roba y la gana Toscani, habilita Canone, viene la réplica de Singlar, va Juan Pedro, se apuró en esta, mansamente afuera, otro intento para Singlar, Canone, Romero, Lugano, arranca del 15, va Bruno Lugano, la marca del defensor de 12 de octubre, se amacó dos en el camino, remató, y gol de 2 de Singlar, 42 del complemento, Bruno Lugano, para ponerle 3 a 3, a un partido dramático, muy bien jugado por momentos, por los dos equipos, Bruno Lugano, ponía cifras definitivas, a Singlar, 3, 12 de octubre, 3, empataba el equipo de Ascensión, lo vemos en cámara lenta, va Lugano, se amacaba ante la defensa de Singlar, y ahí, remata, no alcanza con la estirada de Echemendi, para poner el 3 a 3, y sellar lo que fue el resultado final, la alegría de Bruno, 12 de octubre y Singlar, empataron 3 a 3, en la apertura del torneo 3 liga, en cancha de 12 de octubre, mientras veíamos los festejos, del equipo de Ascensión, una de las últimas, Echemendi que va a sacar desde el fondo, el partido que se terminaba, se venía al final, empataron, 12 de Singlar, 3 a 3. Por lo que podía presentar la gente local. Sí, buenas tardes, sí, más que nada por eso, porque nosotros, sumándolo a Alan, después éramos todos los mismos integrantes que jugábamos el año pasado, así que, expectativa más por ello, bueno, han traído muchísimos jugadores de afuera, eso no quiere decir nada, pero bueno, la gente siempre se ilusiona, tanto la de ellos como la de nosotros, con un nuevo arranque. Primer partido, se puede decir en forma oficial, de la dupla técnica, Aguirre Di Príncio, ¿cómo lo viste al equipo dentro del campo de juego? No, bien, a pesar de que han tenido, calcular que han tenido una semana de entrenamiento, es muy poco, solamente nos pidió cosas sencillas, Gustavo, lo mismo que José, que el Vasco, así que bueno, han tenido poco tiempo de trabajo, esto también suma, el no haber perdido, haber remontado un resultado, ante un equipo, que supuestamente, va a pelear arriba, así que bueno, contento más por eso, y para darle una alegría, lo último, lo podríamos haber ganado, como también en alguna lo hubiésemos perdido. Sí, justamente te iba a hacer referencia a eso, si bien Sindar, en las tres oportunidades, estaba abajo, lo pudo empatar, y a cinco minutos del final, lo perdía, y en el tiro libre de Canone, en la misma situación que tuvo, después del tiro libre de Juan Pedro, Bruno Urugano, lo podría haber terminado ganando. Sí, sí, una lástima, hubiese sido lindo ganarlo lo último, pero bueno, esto tiene el fútbol, a veces entra, a veces no, lo importante es que llegamos al empate, los chicos que entraron, lo hicieron bien, y bueno, para eso estamos todos para sumar. Bueno Gonzalo, muchas gracias. Bueno, parecía que lo tenían definido, y bueno, sin embargo, llegó el empate sobre el final para Sindar. Sí, tuvimos un error táctico, sobre el lateral derecho, un partido que estaba terminado, ellos ya estaban, habían echado el resto, física y futbolísticamente, tenemos pelota en ataque, Álvaro, el volante que de venido en defensor, por la expulsión, se fue arriba, perdimos la pelota, y quedó un hueco tremendo, por el sector izquierdo de Sindar, y un chiquitito, en velocidad, en una contra, agarró mal parada la defensa, y tuvo la fortuna, de no pegarle bien, no le pegó bien, pero la metió abajo, contra el palo, y lo dejó sin defensa al arquero, una pena, porque el partido estaba, prácticamente terminado. Bueno Hugo, primero, bienvenido nuevamente, a las canchas, al fútbol, de la Liga y de la región, otra vez, como te decía, por ahí, más que nada, de la gente de afuera, o de la gente que no era de 12 de octubre, había muchas expectativas, digo esto, porque si bien, vos desde adentro, ya sabías, prácticamente, todo el plantel, el equipo que tenías, bueno, un partido, que se tornó, bastante chivo, se puede decir, si bien lo fueron ganando, en las tres veces, fueron arriba, en el marcador, como bien lo marcabas, faltando cinco minutos, prácticamente, lo tenía liquidado, 12 de octubre, lo terminó empatando, y en la última, hasta lo podría haber perdido. Sí, también nosotros, en algunas contras, en el 3 a 2, nos podíamos haber puesto, con el cuarto gol, y haber terminado también el partido, eso, son circunstancias del juego, yo lo que digo, que, esto es, esto es fútbol, y todo puede pasar, Singlar tiene un plantel, armado, de hace un par de años, son los mismos jugadores, prácticamente, el único nuevo, es, Salvático, y, nosotros, jugamos, tres partidos de práctica, tres partidos de práctica, y vienen, una vez a la semana, a entrenar con nosotros, no el plantel completo, tampoco, porque los de San Nicolás, no pueden venir, entonces, es muy difícil, amalgamar, una línea de juego, una idea de, de juego, este, uno, en estas circunstancias, salvando las distancias, como de acá a Canadá, que quede claro, pasa como en la selección, que a veces, los Martino, Bausa, se quejan, anteriormente Sabela, que tiene los jugadores, dos días, entonces, en dos días, son, como dicen ellos, son seleccionadores, este, y no pueden hacer trabajo de campo, prácticamente, bueno, acá, eh, el movimiento, se demuestra andando, y a partir de que pasen los partidos, vamos a ir amalgamando, toda esa línea de juego, hay un potencial, enorme, este, a veces son, distracciones, que se cometen, inoportunas, muy inoportunas, pero bueno, este, son los primeros partidos, el, el chico este, que vino, Álvaro Roselo, de Douglas, este, jugó el sábado pasado, con unión de Carabela, y este es el segundo partido, que juega, entonces, es muy poco el tiempo, todavía, que hay de trabajo, soy, eh, muy optimista, en cuanto, al desarrollo del campeonato, y en cuanto al rendimiento del 12, hay material, hay muy buen material, tal vez tengamos un equipo medio corto, no hay mucho recambio, pero bueno, esas son las circunstancias. Vos decías que por ahí se complicaba, más que nada, teniendo los refuerzos para juntarlos, eh, hablando en crioso, se puede decir, a los jugadores, pero, ¿cuántas veces en la semana, podés tener la mayor cantidad, de los jugadores que vienen como incorporación? Una vez por semana, el día jueves, eh, para dar un ejemplo concreto, y que se entienda, Merlo tiene todos los jugadores, en Junín, la gente social, supongo que va a conocer a los jugadores, y lo habrá conocido hoy, porque Merlo entrena en Junín, Perdió todo a cero, Perdió, está bien, Bueno, pero argentino, es uno de los, eh, candidatos, Sí, viene, se puede decir armado, campeón del torneo de verano, y, y ha traído un refuerzo, que para la liga, de Rojas, y para la región, es, un jugador importante, yo tuve la fortuna, de estar con él, en México, en la casa, estuve en el partido del Atlante, este, me atendió muy bien, Federico Vilar, es un, un monstruo, del arco, y eso, si argentino venía bien, pone, eh, todavía más arriba, las expectativas del equipo, porque es un líder, porque tiene 39 años, y una experiencia, formidable, y entonces, es un rival duro, pero volviendo al tema, no es lo mismo entrenar, como estamos entrenando nosotros, si bien físicamente, no hay ningún reproche, están todos físicamente muy bien, tienen profesores, en el lugar de origen, que es donde, se los hace practicar, pero yo los tengo los días jueves, y no a todos, y decía, Social, tiene 15 jugadores de Junín, más o menos, y entrenan todo en Junín, y los amistosos lo hacían en Junín, entonces, si ya después, el equipo no funciona, ahí ya es la responsabilidad, del cuerpo técnico. Y, para buscarle más allá, eh, de la ecuación que, que hablaba usted, o que se ha referencia, para cambiar, un poco, no sé, podría irse a, a Pergamino, donde, por ahí. No, 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 eh, el tranco, realmente difícil, no sé ya, por ahora, digamos un solo partido, claro, no, no, no se puede arrojar, un, un balance, hasta la, por lo menos, hasta la quinta, sexta fecha, eh, nosotros lo vamos a ir, armando el rompecabezas, eh, sobre la marcha, a medida que transcurran los partidos, no tenemos, no tenemos más, eh, alternativas que esa, porque tenemos un mosaico geográfico, porque hay jugadores de San Nicolás, de Pergamino, y de Junín. Entonces es muy difícil, y tenerlos una vez a la semana, para hacer una práctica de fútbol, no, hay mucho trabajo, de campo, en la semana que se necesita hacer, entonces privilegiamos la parte física, que estén todos bien, y los tenemos una vez a la semana. Sacándolo a, a Patricio Miranda, bueno, que hoy por ahí no tuvo una buena tarde, porque le tocó irse expulsado, digo, sacándolo a Patricio, que es el único, que por ahí es del pueblo, que usted lo tiene en primera, eh, mirando hacia atrás, puede subir algún otro jugador. Nosotros no tenemos, reitero el ejemplo de Social, que es, eh, el monstruo de las mil cabezas, de los últimos, desde el 2004, desde el 2004, hablando ya de 13, 14 años, eh, no tenemos 15 jugadores afuera, son 10. Entonces, inevitablemente, con el transcurrir el campeonato, va a haber lesiones, va a haber suspensiones, y bueno, y van a tener oportunidad, de hecho, en el banco, hoy eran todos jugadores locales, así que, por supuesto, que va a haber oportunidades, lo que pasa que, el nivel, que vienen los de afuera, es un nivel, alto, física y futbolísticamente, la vara está, alta, entonces, los tenemos que acomodar, a los locales, lo más rápido que podamos, eso sí, los tenemos, todos los días, este, para que por lo menos, se parezcan. Bueno, por último, valorar creo, el esfuerzo, ¿no?, de la gente del club, que bueno, ha presentado unas instalaciones, muy mejoradas, y bueno, también el acompañamiento de la gente, ¿no? Sí, el fútbol, ha despertado, una expectativa inusitada, el 12, lamentablemente, viene, de unos cuantos años, este, muy malos, en las divisiones superiores, primera y reserva, y se generó, una expectativa, que uno la advierte en la casa, y eso, ha hecho que, que todo el club se motorice, empezando por las fiestas, que están haciendo con mucho éxito, para recaudar fondos, la gente ha acompañado, y, bueno, en todos los sectores, el fútbol, ha despertado esa expectativa, y ha movilizado el 12, de una manera, a lo mejor, que hace años, no pasaba, bueno, eso es mérito exclusivo, y excluyente, de los directivos, que se, este, se pusieron los pantalones largos, tomaron nota, que no podían seguir viviendo, una situación, donde el 12, había no tocado fondo, sino que estaba en el cuarto subsuelo, a partir de ahí, hay que arremarla, hay que remontar el barrilete, y esperamos llevarlo bien arriba. Bueno, Hugo, muchísimas gracias, como siempre, que sea con éxito lo que se viene. Muchas gracias. Gracias.